Agua pasa por mi casa. Bueno, pasaba, en realidad ahora solo hay una brecha seca. Cate de mi corazón que explota a los trabajadores y a la tierra. Dime tú, ¿quién soy? Es verde, extremadamente nutritivo y muy bien cotizado. Evidentemente, estamos hablando del aguacate. Pero, ¿qué tanto sabes acerca de este superalimento? Sean todos bienvenidos. Recuerda, todo lo que decimos en este video está fundamentado en las fuentes que dejamos en la descripción. Y ya que estás por ahí, dale like, suscríbete y deja tus comentarios. La gran mayoría de los mexicanos no podemos concebir nuestra gastronomía sin uno de los productos emblema y más populares a nivel mundial. Ya sea en salsas, guacamole, ensaladas o incluso solo. El aguacate es parte de nuestra gastronomía y de nuestra cultura. Entonces, ¿qué podríamos encontrar de malo en ello? Golpe número uno. Antes, aquí había un bosque, ¿no? Todo lo que consumimos tiene detrás dos cosas fundamentales. Trabajo humano y recursos naturales. Solo que algunos de los productos necesitan de más trabajo y más recursos que otros. Y debido a que este superalimento es uno de los pocos que contienen grasas buenas y un cóctel de nutrientes, en especial casi toda la gama de vitaminas B es que se ha vuelto tan popular a nivel mundial. Por lo cual, la sobreexplotación del cultivo del aguacate se ha vuelto una situación bastante preocupante. Y para muestra, en el estado de Michoacán, en el año de 1930, había solo 2.000 hectáreas de aguacate. Según datos de la Semarnat, para el año 2010 había ya 151.000 hectáreas y para el 2020 el número llegó a 200.000 hectáreas registradas. Eso sin contar las miles de huertas clandestinas que no están reguladas. Se calcula que en el mismo periodo de tiempo se han perdido más de un millón de hectáreas boscosas o silvestres, donde si bien no se han otorgado permisos de cambio de uso de suelo, es muy probable que se haya hecho de manera clandestina. La transformación de las áreas boscosas a huertas de aguacate ha sido de manera desmedida y no regulada. Pero no por eso se ha detenido. Los agricultores buscan evitar sanciones y apropiarse de terrenos silvestres a través de quemas e incendios forestales provocados, para que el terreno quede libre para la plantación. Y aunque el cambio de uso de suelo es ilegal, no se ha podido evitar, ya que los agricultores buscan estrategias para no ser detectados o penalizados. Incluso, donde no se cortan visiblemente los bosques, hay aguacates creciendo por debajo de las ramas de los pinos, y tarde o temprano los cortarán por completo. Golpe número 2. Nos está secando. Se entiende que a consecuencia del incremento de las plantaciones de este producto, haya crecido la necesidad de abastecerse de agua para su desarrollo, por lo cual diversos mantos acuíferos han sido saqueados para el riego de los mismos. Pero el problema no se debe solo a que se necesite mucha agua para regarlos, en realidad es un poco más complejo. Te explico. Un pino alcanza a llegar a tener una profundidad de raíces de los 2 a los 2 metros y medio, aproximadamente, por lo cual su captación de humedad y agua termina siendo absorbida al subsuelo, y al carecer de fruto, la mayoría del agua se filtra directamente a la tierra. De hecho, un pino adulto puede meter entre 40 a 100 litros de agua al subsuelo en 2 días. Eventualmente, esa agua llegará a los mantos acuíferos profundos y superficiales. Si te das cuenta, la mayoría de los lagos está rodeada de pinos o coníferas, y cerca de ellos, montañas con más pinos. Ahora, el aguacate es diferente. Primero, porque su sistema de raíces es poco profundo, alrededor de los 15 centímetros del suelo. Además de que al tener un fruto, la mayor cantidad de agua que absorbe va destinada al crecimiento del mismo. Para producir un kilo de aguacates, es decir, unas 3 piezas, se necesitan hasta 1000 litros de agua. El resultado es muy sencillo. Si se cortan pinos, hay menos agua filtrada. Si plantan aguacates en su lugar, la poca agua filtrada se absorbe para nutrir el fruto. Además de que tiene grandes necesidades de riego, por lo cual sacude los mantos acuíferos para regar las huertas. Entonces, lo que pasa es predecible. La tierra se seca, los mantos acuíferos dejan de tener agua, la temperatura aumenta y las plantas eventualmente mueren. Tercer golpe, un vecino tóxico. Pero, al menos no hace daño, ¿o sí? En esencia, el aguacate es un fruto con muchísimos beneficios para el ser humano. Eso, siempre y cuando se ha producido de manera orgánica y regulada. La problemática principal del aguacate, en cuanto a su toxicidad, no tiene que ver precisamente con su consumo, sino más bien con su producción. En las plantaciones, se utilizan insecticidas elaborados a base de órganos fosforados, que son altamente tóxicos para los trabajadores y los habitantes aledaños a las plantaciones. Los productores utilizan estos insecticidas para combatir plagas severas. El problema se agrava cuando se hace uso de otras sustancias químicas. Las cuales no figuran en el catálogo de insecticidas permitidos por el gobierno mexicano, y que están totalmente prohibidas en Europa debido a los daños que causa la salud. A pesar de que los productores saben que son dañinos y que están prohibidos, los siguen comprando en las tiendas, las cuales las venden como si no fueran peligrosos. Incluso, los vendedores advierten sobre los posibles daños, pero también resaltan la eficacia para combatir las plagas. Existen casos documentados de abortos espontáneos, daños y malformaciones en los recién nacidos, y problemas de hígado y renales, enfermedades respiratorias, estomacales, presentes en pobladores cercanos a las huertas de aguacate. Cuarto golpe. ¿Y dónde está el dinero? El aguacate ya es uno de los productos que más dinero le deja al país, incluso por arriba de los hidrocarburos en términos netos. Mientras el comercio exterior del petróleo y sus derivados le dejó a México en el 2016 un déficit de 13.163 millones de dólares, el oro verde reportó un superávit de 2.220 millones de dólares. Es cierto que las ganancias económicas han sido enormes, pero también sumamente inequitativas. La mayoría de la población sigue sumida en la pobreza, con salarios estancados y el costo de la vida en aumento, donde el nivel de pobreza en las zonas aguacateras alcanza hasta el 78.4% de pobreza general y el 31.3% de pobreza extrema. Esto muestra que la riqueza que emana del comercio del aguacate no se distribuye entre quienes forman parte de la cadena de producción. Un cortador puede ganar alrededor de 250 pesos diarios, pero tomando en cuenta que eso se paga solo por día trabajado y no se trabaja en los 365 días al año, el sueldo que queda no es digno, por lo cual la mayoría de los trabajadores tienen que tener otro empleo o fuente de ingreso. Además, al haber tantas ganancias involucradas en el negocio del oro verde, se volvió inevitable que grupos delictivos intervinieran en todo el proceso de producción, incluido los empleos y la explotación campesina. Pero esto es parte del... Quinto golpe. Los aguacates del diablo. El título suena bastante escandaloso, pero en realidad es el nombre de un documental francés publicado el 21 de septiembre del 2017, en el cual se hizo un estudio profundo sobre el negocio del aguacate en México, específicamente en Michoacán, donde nos narran que este negocio se ha vuelto el objetivo de muchos grupos criminales por su beneficio económico, incluso más alto que el de las drogas, por lo cual existe una batalla silenciosa entre productores y criminales que buscan hacerse dueños del mercado. La violencia transformó a los agricultores en guerreros armados, los hombres traen pistolas y gastan miles de pesos en comprar las armas más sofisticadas para proteger a sus familias y su patrimonio. Pero la gente inocente está cada vez más atrapada entre dos frentes. Más de una docena de grupos criminales están luchando por el control del comercio del aguacate, aprovechándose de los ricos propietarios de huertos, los trabajadores que los recogen y los conductores que lo transportan al norte hacia Estados Unidos. En otras ocasiones, las pandillas han impedido que sus equipos trabajen para crear una escasez en el suministro, lo cual aumenta las ganancias para los huertos controlados por los cárteles. Cobrando impuestos, tarifas de protección, extorsionando, robando, quemando huertas y apropiándose de empresas establecidas, es como el crimen organizado se intenta infiltrar en el negocio más lucrativo de la agricultura mexicana. Esperemos que estos cinco golpes te hagan reflexionar acerca de una problemática que vivimos en nuestro país, donde tal vez el fruto en discordia no tenga nada de dañino, pero la sobreexplotación del mismo ha traído graves perjuicios a nuestra sociedad. La idea no es que dejes de comer aguacate, sino de que estés consciente la ambición que produce el afamado oro verde. Yo soy el profesor Kurok y esto fue 5 golpes. Hasta la próxima.